Ay, 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 ay. Ay, qué nervioso. Bueno, relájalo para yo relajarme. Ay, 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 qué nervioso. Ay, 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 por mi madre que me voy a desmayar. Ay. Ay, necesito estar tan nerviosa para atreparme en algo. Ay, Dios mío. Ay, Señor, la ayudamos. Ay, Señor, la ayudamos. Ay, qué nervioso, qué nervioso, qué nervioso, qué nervioso. Ay, Dios mío. Ay, por favor, no. ¿Ya está amarrada? Ay, what? What? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy Dios, no digo nada! ¡Estamos vertente! ¡Dónde grita! ¡Estamos smellando! Remember to cry. Dime si estamos? Ya vamos para abajo! Ya, ok ahora, ok. Dime si bajamos, dime si bajamos que no lo voy a abrir yo no abrí los ojos tampoco, Ay no me siento, ay, ay 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 Dime, ay estamos harto ay, vamos a bajar ahora, vamos a bajar ahora y entonces estancó aquí o no, que pasó? Ya, 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 ya bajamos, ya, ya no seguimos alto oh dios mío sentí que me fui sentí que no pillamos que por qué no nos bajan we did it oh my god oh my god papi I started to cry oh my god oh my god that was awesome though